Bueno, tenemos el reto ahora de hacer la segunda ronda de preguntas. Vamos a hacerlas estas un poco más breves para cumplir con el tiempo. Iniciando con Félix. Félix, mencionaste en la primera intervención el tema de cambio hacia el futuro como autogeneración y muchos otros esquemas. Pero quería en concreto preguntarte por el tema de venta prepaga en bloque, sobre todo para los empresarios. Es un tema muy importante, ya que les da insumos en su plan de negocios de tener mucho más certeza sobre el precio de energía, competitividad, en fin. ¿Cómo está viendo el ANDE este tema? ¿Va a ser corto plazo, mediano plazo, tema tarifas, en fin, para que lo compartas con inversionistas y futuros inversionistas? Sí, sí, sí. Era algo muy importante. Es importante resaltar que el Paraguay cuenta con tres centrales hidroeléctricas, Itaipú, Yacirantá y Acarael, con una potencia total nominal de 8.760 megavatios. Actualmente el Paraguay, este año, su demanda máxima llegó a 4.206. Es decir, tenemos disponibilidad, es decir, excedente en potencia nominal en generación del 52%. Es decir, tenemos excedente suficiente como para utilizar en el país para el desarrollo. En ese contexto, este gobierno tiene como objetivo principal utilizar este excedente para el desarrollo del país. Y lógicamente necesitamos muchas inversiones, principalmente en infraestructuras de transmisión y distribución de energía eléctrica. Y en ese contexto, se han ejecutado todas las obras desde Yacirantá. Hoy en día, nosotros, es decir, el Paraguay ya puede disponer del 100% de la energía que corresponde en Yacirantá. Y en este momento está en proceso de ejecución, tal vez la obra más importante en los últimos tiempos del sector eléctrico paraguayo, cual es la subestación Iguazú, y una línea doble ternas en 500 kb, desde Itaipú hasta Iguazú. Cuando entre en operación esa subestación, que está previsto para marzo del año que viene, o inclusive un poco antes, vamos a poder retirar el 100% de la potencia que nos corresponde la Itaipú y Nacional, por primera vez en la historia. Y esas obras que estamos ejecutando, que realmente hemos llegado a récord de ejecución presupuestaria en inversiones, en los dos últimos años, hemos ejecutado obras por más de 580 millones de dólares. Eso hace que posibilite de disponibilizar la energía en Paraguay, y de esa manera estamos ofreciendo en bloque. Esa es una estrategia del Paraguay para poder, reitero, utilizar nuestra energía para el desarrollo. Tenemos actualmente cuatro memorándum de entendimiento, firmado con cuatro empresas multinacionales para la producción de hidrógeno verde en Paraguay. El estudio que estamos realizando con estas empresas llega a una potencia total de 1.600 megavatios, con uno de ellos ya hemos firmado un contrato de 60 megavatios de potencia, que tiene previsto comenzar a producir hidrógeno verde a partir del año 2025, pero en forma experimental desde el año que viene. Y acá es importante resaltar, hablando de hidrógeno verde, en Paraguay sí se puede producir hidrógeno verde, porque la fuente de generación de energía eléctrica es 100% renovable. Yendo por el lado de la tarifa y la estabilidad, lógicamente que el plan maestro de la ANDE justamente se planifica para poder responder al crecimiento de consumo de energía eléctrica a largo plazo. Y eso se va a ir actualizando cada dos años, a los efectos de, digamos, de ir ajustando de acuerdo a la demanda de energía eléctrica y de esa manera responder a la expectativa a largo plazo. En cuanto a la tarifa, lógicamente el Paraguay se caracteriza por tener una economía estable, entonces la tarifa de energía eléctrica también es muy estable. Para tener una idea, en el año 2017 se reajustó la última vez la tarifa de energía eléctrica después de 15 años. Lógicamente que esa tarifa tiene que responder al precio del mercado, pero siempre manteniendo la competitividad en la tarifa de energía eléctrica para que los inversionistas lleguen hasta Paraguay. Es decir, nosotros queremos mantener la disponibilidad energética y siempre teniendo la competitividad en la tarifa de energía eléctrica. Yo, Ramón, mencionaste en la primera pregunta todas las posibles fuentes y darle un uso sostenible a las diferentes fuentes. Si uno ve todos los temas de cambio climático, se está hablando de los indices, para los que no son familiares con las siglas de cambio climático, los indices son los National Determined Contribution, los planes que presentaron cada país en el Acuerdo de París, que se están revisando cada cuatro o cinco años, viendo todos los temas no solo de emisiones, sino también de adaptación. ¿Por qué lo menciono? Paréntesis. Porque mencionaste todas las diferentes opciones y viendo que los indices son algo de largo plazo. Esta mañana se hablaba de políticas de Estado, no de políticas de gobierno. ¿Cuál sería tu sugerencia para Paraguay hacia el futuro? Bueno, yo viendo experiencias en otros países, yo creo que hay una necesidad de definir un plan estratégico. En España se llama PENIEC, Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, pero que envuelve en cada país, envuelve todas las acciones que hay que hacer para el cambio climático, para luchar por el cambio climático con la energía. Y esto tiene que estar coordinado con el Departamento de Industria, porque es quien va a gastar energía, con el Departamento de Transporte, que es la otra gran bloque de consumo de energía, y sin olvidarse del territorio, la ordenación del territorio, el diseño de las ciudades, las construcciones, que es donde se va a ir otra gran parte de esa energía. Los objetivos de este plan tienen que ser definir datos graduales, definir una hoja de ruta para que se conozcan estos objetivos, den seguridad jurídica a los inversores, definan las reglas del autoconsumo, porque habrá que promover el autoconsumo, tanto en hogares, en residencias, como en comunidades energéticas. Esto es algo que va a llegar de Europa, si no ha llegado, que es la definición de comunidades energéticas, y no va a ser una competencia con la compañía nacional que suministra la electricidad, porque es evidentemente disminuir, sino que va a ser otro mapping, otra redistribución de cómo se produce energía y cómo se consume. Y también tiene que regular la compatibilidad de la instalación de energías renovables con las actividades agropecuarias. Antes se ha dicho el 48% del PIB aquí es agropecuario. Atención, porque ya el conocimiento que hay en Europa es que instalaciones de energías renovables chocan o pueden generar conflictos con actividades del campo. Por lo tanto, esto hay que regularlo con tiempo. ¿Y qué se busca con esta regulación? Y termino porque el tiempo se va. Pues ser tractor desde el gobierno de iniciativas público-privadas para llevar inversores, pero que el inversor para tener esa seguridad también se note acompañado por las propias autoridades del país. Y con todo esto, ¿qué se busca? Pues precio de la electricidad verde y precio del hidrógeno. Si 50 kilovatios hora es un kilo de hidrógeno. Si eso se produce a muy poco coste, pues se puede incluir el transporte y se puede exportar. Y entonces el país pasa a tener un beneficio. Y hay que regular la competencia entre producir hidrógeno y la futura demanda de las nuevas industrias que van a pedir más electricidad y van a pedir energía barata. Y hay que también contar con que se va a pedir más electricidad para la movilidad eléctrica. Entonces, esas tres cosas hay que regularlas. Muchas gracias. Manuel María, oyendo exactamente ese tema y asumiendo diversificación en los próximos años con un plan de cómo ves tú ese Itaipú en esos próximos 20 años. Esta mañana yo hablaba de venta, de consumo interno. Hoy en día hace sentido por el precio de la energía más consumo interno. Si se diversifica, de pronto puede haber más energía para exportar. ¿Cómo ves tú el rol de Itaipú basado en diversificación de la matriz en los próximos años? Diversificar es fundamental, independientemente de que ahí nos dedicamos a la energía a través de los recursos hídricos. Pero justo hablaba en mi anterior intervención que debemos estar listos. El potencial Paraguay habla de abundancia. Nosotros, mi generación, creció pensando que la energía de Itaipú era infinita. Tiene un tope. Se habla del 2035, más o menos, de que vamos a utilizar toda la energía que corresponde a Paraguay. Y obviamente Itaipú tiene que ser parte de inversiones justamente para producir fuentes alternativas. A eso me refería cuando estamos hablando de paneles en el embalse. Y creo yo que tenemos que aventurarnos a ser más gozados y ver un plan. Paraguay tiene 300 días al año de sol. O sea, es una riqueza extraordinaria que tenemos que aprovecharla. Está ahí. ¿Cuesta mucho dinero? Sí, hoy día cuesta dinero. Esos costos probablemente van a ir bajando. El hidrógeno verde, que ya es hoy. Y ahí estamos justamente con la ANDE hablando y acompañando todas estas negociaciones. Y aventurarse a otros tipos también. Lo ebólico, estamos lejos de los océanos, de los vientos. Pero no hay que cerrarse, creo yo, a ninguna posibilidad. Creo que debemos aprender de las experiencias ajenas. Yo cuando estaba en Europa recordaba que en un entusiasmo extraordinario hablaban de cerrar todas las centrales nucleares de producción de energía. Hoy día algunos países están atajando o se dieron cuenta de ese error, sobre todo especialmente con la situación de la guerra que están teniendo en Europa. Entonces, estamos abiertos, vamos a acompañar y creo yo que ese es el gran desafío de seguir produciendo energía limpia para el desarrollo. Muchas gracias. Inclusive hay un tema, Matilde ha hablado del tema de eficiencia energética, que es algo que también ha hablado mucho con Félix. Es el solo hecho de las redes de transmisión, al estar Itaipú lejos de los centros urbanos. El tema de eficiencia energética de las redes, también desde el punto de vista cambio climático, es fundamental. Y es algo que entra totalmente en esa ecuación que mencionaste de tener otras fuentes, inclusive está más cerca de los centros de consumo. Erasmo, volviendo al tema Omega Green, tengo entendido que el principal mercado va a ser Europa y por supuesto la viceministra en el panel anterior ha hablado de la importancia de todos los temas de sostenibilidad vinculados a acuerdos comerciales y exportaciones. Cuéntanos un poco cómo están viendo ustedes el tema de certificaciones ambientales, sociales, de Omega Green pensando en el mercado europeo. Excelente esta pregunta, gracias Juan. Cuando llegamos aquí para empezar Omega Green, vimos que efectivamente sería el lugar ideal para empezarnos, porque la seguridad jurídica, toda la cuestión tributaria que es súper importante, la poca burocracia, nosotros nos deparamos con dos desafíos muy grandes. El primero es el hidrógeno, que entendemos aquí entonces el potencial del hidrógeno verde, vamos a producir ahí, estamos ubicados en Villeta, en una área de 400 hectáreas, muy cerca de Bueyrodejo, vamos a tener puerto y ahí vamos a producir el hidrógeno verde. Entonces encontramos la solución. El segundo punto es justamente este, de la certificación de la materia prima. Entonces me lembro que estábamos en una reunión, y ahí el gobierno se comprometió, y hoy estamos trabajando muy fuerte con el apoyo del ministerio, de EX, para que podamos certificar los productores de materia prima. Y si su pregunta está cierta, nosotros vamos a enviar la producción de aquí, ya tenemos contratos firmados, son públicos, con BP y Shell, para Estados Unidos y Norteamérica. Y para eso tenemos la certificación especial. En Brasil hoy somos portadores, tenemos la certificación, pero aquí estamos haciendo un trabajo, empezamos recientemente, lanzamos un programa que se llama QSC, que es un programa de certificación de fornecedores, no solo en Brasil, pero Paraguay, Uruguay, Argentina también, para que podamos tener materia prima, porque el volumen va a ser muy grande. Nosotros vamos a producir aquí, como más de 3 millones de litros días, de biocombustible. Esto significa más o menos, por mes, el volumen que Paraguay importa hoy de diésel. Entonces eso va a ser muy importante, también para el balance comercial de Paraguay, porque vamos a exportar biocombustible con valor agregado. Entonces esta parte de certificación, Juan, tengo hablado no solo aquí en Brasil, primero que tenemos que pensar como Latinoamérica, pero tenemos que nos certificar para atender los mercados más sofisticados, que van a exigir esto, que no tener la certificación, probablemente va a tener muchas dificultades de poner este producto, como lo que vamos a hacer aquí, principalmente el SAF. Perfecto, muchas gracias. Carlos, iniciaste en la primera, por favor continúa ahora con el tema que mencionaste anteriormente. Entonces, ¿se escucha? Sí. Ah, fantástico. Entonces, usted, Juan Pablo, perdón, me confirma que estamos en el hemisferio austral, tengo 47 años, entonces debería apuntar a mi futuro. Entonces, observo que Paraguay es uno de los productores de cereales más poderosos del planeta, pienso que representa más o menos, con la parte ganadera, el 40% de la economía, es en una región que más o menos tiene 50 millones de hectáreas cultivadas, y es en un punto estratégico geopolítico, en particular en este momento, donde en Europa, y en todo el resto del mundo, está un bochinche demasiado. Ustedes acá, nosotros, mejor, tenemos una oportunidad enorme. Entonces, ¿qué sirve? Yo sé que con un kilo de fertilizante se puede triplicar la producción si el clima no se asiste. Entonces, el fertilizante es importante. ¿De dónde llega? De Marruecos y de Rusia en particular. Entonces, pensamos y nos asociamos con una multinacional tecnológica especializada en la transformación de recursos humanos, aprovechando del agua, muy bien representada acá, y también de electricidad, muy bien representada desde Félix Sosa, con lo cual firmamos un memorándum de entendimiento. Por, me parece, 380 megawatt hora. Esto es más o menos lo que firmamos. Bien, entonces, ¿cuál es el objetivo? Producir más o menos 1.380 toneladas métricas al día, aprovechando de la energía, y, perdón, 1.380 toneladas métricas de nitrado de amonio verde, que es el fertilizante que sirve en este país. No solo, también para poderlo exportar. Esto es muy importante, porque coloca el Paraguay en un punto estratégico, también para su recurso, para su economía, y también como exportador. Bien, la inversión es una inversión más o menos de 850 millones de dólares, entonces, bastante interesante, con también el aspecto social, donde seguramente están mil personas que puedan ser ocupadas. Podría también adentrarme en todo lo específico, pero tengo muy poco tiempo, y después está una competencia demasiada. Entonces, la competencia es fantástica, más es también importante tener las cartas un poco arriba. Entonces, mi tiempo está terminado, y agradezco toda la organización, en particular la embajadora La Terza, que pienso que sea el CEO de este foro de inversiones, y todos ustedes que me escucharon. Muchas gracias, Carlos. Y como viste, ya la ANDI va a trabajar mucho en venta en bloque, así que yo creo que eso va a ser inclusive un factor adicional de competitividad. Matilde, mencionaste en la primera pregunta la importancia de energía, pensando en inserción global, pero mencionaste también muy rápido la importancia del sector energía, hacia el interior, pensando en una política de industrialización. Así que quería darte la oportunidad de ampliar en ese tema. Sí, gracias. Entonces, acá me gustaría retomar al segundo punto que hablaba de la importancia de la energía como insumo para poder diversificar la oferta exportadora del país. Y si bien este potencial que tiene Paraguay en la generación y en la gran dotación de energía renovable, y la posibilidad que da de tener tarifas competitivas, como mencionaba el presidente del ANDE, es fundamental que esto vaya acompañado con la calidad de servicio, justamente para garantizar la competitividad de los sectores. Y ahí vemos que hay un gran potencial de mayor inversión desde el sector público, y un potencial también de inversión en el sector privado. Y cuando me refiero al sector público es para garantizar la calidad del servicio. Es extremadamente importante poder fortalecer los sistemas de transmisión y distribución para garantizar la calidad y que ese sistema sea adecuado, pero también resiliente a los cambios climáticos, yendo un poco a la pregunta inicial. Y también un marco institucional que pueda controlar que esa calidad de servicio se dé y que fomente la calidad de servicio. Esto creo que es básico para garantizar esta competitividad y potenciar al máximo esta gran dotación de la energía renovable que tiene el país. Pero para esto se necesita inversión. Y Paraguay presenta este desafío, mantener las tarifas competitivas y bajas, pero a la vez generar mayor inversión en este sistema de transmisión y distribución adecuado. Sobre todo en una post-pandemia que pone también deficiencias y dificultades desde el punto de vista del déficit fiscal. Con lo cual, bueno, esto da para una conversación mucho más larga, pero creo que es algo que hay que pensar en cómo se puede aumentar la inversión ahí. Bueno, luego me gustaría pasar relacionado a esto, en los nuevos usos eléctricos que se pueden dar desde el punto de vista de la industria y el espacio de poder sustituir biomasa y combustibles líquidos, que algunos de los presentadores anteriores lo mencionaron. A pesar de que Paraguay es un exportador neto de energía hidroeléctrica, casi la mitad del consumo energético nacional de Paraguay está compuesto por biomasa. Básicamente por el consumo de la industria, específicamente en la producción de azúcar y secado de granos, pero también en el consumo de hogares rurales. Y ahí vemos un enorme potencial de poder sustituir la biomasa por fuentes más limpias, de energía más limpia. La electromovilidad, también como una nueva dimensión donde Paraguay se está embarcando fuertemente y donde está pensando en opciones para ir reemplazando los combustibles líquidos en el sector transporte. Y finalmente, esta pregunta hacia dónde, que también se discutía en el panel anterior, bueno, cuáles son estos sectores que Paraguay debe elegir para diversificar y encadenarse, integrarse en las cadenas globales de valor. Y ahí, bueno, el sector eléctrico cumple una dimensión, pero no es la única. Y me gustaría quizás cerrar mencionando alguno de los temas que mencionó Estefanía en la anterior presentación, este triple impacto de lo que uno busca. Bueno, la electricidad tiene, es un elemento fundamental, la calidad del servicio, la competitividad del precio, pero hay otras dimensiones a tener en cuenta. Nosotros en nuestro estudio que presentamos la semana pasada, estábamos muy alineados a lo que Estefanía presentaba, decía, bueno, hay un potencial enorme en este país a seguir diversificando hacia servicios no tradicionales, las industrias creativas, entre otros, que den valor económico a la inversión, pero también un impacto social y tener en cuenta, sobre todo en este país, el cuidado de los recursos naturales. Y creemos que por ahí es el futuro de Paraguay donde hay que apostar. Gracias. Muchas gracias, Matilde. Bueno, voy a tratar de concluir de una manera breve para ver nuestro caso de éxito. Como todos ustedes escucharon, hay un potencial altísimo de diversificación de la matriz. Este país tiene el lujo, como lo decíamos, de contar con una generación hidroeléctrica, limpia, de bajo costo, pero por los mismos impactos del cambio climático, creo que se ve la necesidad de hacer una diversificación de esa matriz hacia futuro con diferentes fuentes de energía, con solar, geotérmica, hidrógeno, biocombustibles. Creo que ustedes vieron aquí una muy buena muestra de todo lo que se puede hacer hacia futuro, pero la importancia de no ver el sector de energía aislado, sino los vínculos, como decía Joan Ramón, que tiene esto con el sector transporte para todo el tema que viene de electromovilidad. Hago cuña, el Fondo Verde de Corea le acaba de aprobar al BIDU un fondo por 400 millones de dólares para electromovilidad, del cual Paraguay hace parte. Así que felicitaciones por Paraguay va a ser parte de este proceso. Y fíjense el vínculo con el sector agrícola también, y algo muy importante que mencionó Joan Ramón, el tema territorial. Hacer un plan hacia futuro estratégico de estos temas implica ver el territorio, implica ver la planificación de las ciudades, implica ver el tema de desarrollo rural, que está muy vinculado con el tema que tiene Paraguay, por ejemplo, de biomasa. Cierro mencionando la importancia de los ministros de finanzas. Fíjense que todo el mundo hemos hablado de planes de inversión a largo plazo. El BIDU hace dos semanas lanzó en Santo Domingo la plataforma de los ministros de Hacienda para cambio climático, cuyo propósito va a ser fortalecer en los ministerios de Hacienda de la región la planificación hacia futuro de planes de inversión vinculados a todos estos temas. El ministro de Paraguay nos acompañó y va a ser uno de los beneficiarios de un fondo que estamos empezando de 20 millones de dólares con el gobierno de Alemania para fortalecer este tema hacia futuro en los ministerios de Hacienda y Planificación. Así que ahí me gustaría cerrar mostrando la importancia que tiene este tema, pero el vínculo que tiene como sistema con otros sectores y con esa visión territorial. Muchas gracias a todos los panelistas. Ha sido verdad un placer tenerlos acá. Gracias. No se me vaya que seguimos con el caso de éxito.